En Zambito de Cotobrús, los oficiales aprendieron a un hombre de apellido Naranjo por el presunto delito de trasiego de licor. El conductor fue detenido con 10 cajas de licor presuntamente procedente desde Panamá. En total incautaron 534 unidades de licor variado. El aprendido no portaba documentación alguna para esta mercancía, por lo que se coordinó de inmediato con la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda para el trámite correspondiente. Estamos trabajando a nivel de toda la región fronteriza, específicamente los cantones de Cotobrús, el cantón de Corredores y el cantón de Golfito. Tenemos una serie de controles de trabajo en diferentes lugares, al igual que el patrullaje reforzando la línea fronteriza. Los controles para evitar el ingreso de mercancías ilegales continúan a lo largo de la región sur de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.